Hola chicas, ¿qué tal? Bueno y chicos, bienvenidos a todos hoy al canal. Bueno, ¿sabéis lo que decía mi Yayo? Me cago en la coronación de una botella forradeguita y en el coronel de las arbiñuelas del Estado Mayor. Pues eso digo yo, hoy estoy en corajina. Bueno, ya sabéis como soy yo y si no ya lo vais intuyendo, esto es cuestión de los otros días y luego se me pasa. Pero ojo, ya llevaba estos días atrás arrastrando problemillas con lo del dichoso coronavirus, pero hoy ha sido la puntillita. Así es que, si quieres pasar este ratito conmigo, mientras me maquillo y escuchar todo lo que me ha pasado, no te muevas que empezamos. Bueno, vamos a empezar. A ver, os cuento, para los que habéis caído hoy por aquí nuevo, soy estrella, estáis en el universo de estrella. Y esta es una serie de vídeos que os iba a empezar a hacer, que bueno, yo consideraba que podían estar chulos, de, bueno, pues pequeñas historias mías, de cosas que me van surgiendo, que me van pasando, pequeñas parcelitas de mi vida que os las iba a contar mientras me maquillaba. Pero, se nos ha adelantado el dichoso coronavirus, porque no sabéis lo que me ha estado pasando estos días. Pero hay momentos que si hubierais estado conmigo, os habíais partido de la risa. El otro día, sin ir más lejos, recibí un paquete y tenía que haber hecho un unboxing, porque hubiéramos pasado un rato, bueno, que os hubierais reído hasta decir basta. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ahora os cuento todo lo del coronavirus, pero os adelanto. La paleta que voy a utilizar es esta, es la del juego de Navidad, que me tiene alucinada, alucinada. Esto es lo mejor que me han podido regalar. Me tiene, bueno, ya os digo, que cada vez que tengo que maquillarme algo así, ligerito y deprisita, siempre recurra a ella. Aunque, en realidad, este vídeo es para lo que es, es para que pasemos un ratito de charla y no os preocupéis que en otros vídeos pondremos muchas cosas a prueba. Bueno, mirad lo que tengo aquí. Esta ha sido otra, ¿eh? Conseguir esto, todo una odisea. Esto es una aventura, no irte de rebajas y encontrar chollos. Madre mía, ahora os cuento. Bueno, a ver, os digo, ¿qué me ha pasado con el dichoso coronavirus? Bueno, yo había cerrado seis o siete colaboraciones súper chulas, porque además no eran cosas habituales para poderos enseñar cosas guays a vosotras. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que me han estado llegando las cosas con cuentagotas. De hecho, hay una colaboración que me llegó el otro día, que es la que digo que si hago el ambossing con vosotros os hubierais partido de la risa. Me van llegando con cuentagotas, pero ha habido muchas cosas súper chulas que me tenían que llegar, tanto de ropa, como de cosas muy originales que me apetecía mucho haberos enseñado y haber compartido con vosotros, que de momento no van a llegar. Y no sé si más para adelante llegarán, porque, bueno, parece ser que yo les digo chinos y habrá quien diga qué manía tenéis. Hay gente que no es china, que es japonesa, pero bueno, en realidad no sé de dónde vienen las cosas. Creo que de China y no me las van a poder servir. Así es que cabreada, porque un día se iba cayendo una, otro día se iba cayendo otra. ¿Qué pasa? Esto no lo recibo. ¿Por qué no lo recibo? Voy a mandarles un correo electrónico y, bueno, pues las historias de, pues eso, de que ahora mismo, conforme está la cosa, pues parece ser que hay determinadas cosas que no las he enviado. Bueno, la cosa queda así, cabreada, pero, bueno, ya está. Pues, oye, no pasa nada. Yo sigo subiendo contenido al canal y más adelante, pues quizás saldrán esas cosas. Pero, la siguiente cosa que os voy a contar, que eso sí que me ha fastidiado un poco más, aunque a mí mis cabreos me duran muy poco, porque en dos o tres días se me pasan. Siempre miro la parte positiva. Pero, bueno, pues os cuento. Yo había cogido las vacaciones, siempre procuro coger mis vacaciones cuando no coincidan con la fecha que todo el mundo viaja. Entonces, en Semana Santa yo normalmente, si por lo que sea, porque como toda mi familia está fuera de donde yo vivo, deciden venir, pues perfecto, porque así pasamos unos días juntos. Y si por lo que sea no van a poder venir, pues entonces sí que aprovecho, pero a lo mejor para hacer alguna escapada aquí en España interior. Y siempre procuramos unos días antes de Semana Santa o unos días antes de verano y después de verano, es cuando nos cogemos nuestras vacaciones, pues para disfrutar. Y hace muchísimo tiempo que mi chico y yo teníamos planteado irnos a Italia, pues porque nos apetecía mucho ver Milán, Florencia y también porque queríamos alquilar una moto y recorrernos toda la Toscana en moto. Y nos íbamos a ir el día 10 de marzo y íbamos a estar 10 días en Italia. Bueno, pues me he quedado sin viaje. A ver, os cuento. No sé qué vais a pensar vosotros. Habrá gente, yo de verdad, de verdad os lo digo, hoy más que nunca, este es el vídeo que necesito, que si os ha gustado, le deis un dedito arriba para yo saber si os sigo grabando vídeos de estos y que dejéis comentarios. Pero por favor, yo siempre os voy a dar mi opinión y yo pienso que vosotros también podéis dar vuestra opinión, pero sin ser hirientes, que a veces, bueno, pues hay algunas personas que se pasan tres pueblos. Habrá quien piense de todo. Habrá quien piense que estoy tonta, que no sé por qué lo he hecho, que tenía que haber seguido con mis planes y habrá quien piense, como yo, que la mejor decisión que he podido tomar ha sido suspender el viaje. Mirad, os cuento. Este era un viaje que teníamos muchísimas ganas de hacer hace tiempo. De hecho, nuestro planteamiento era irnos desde aquí con la moto y hacer el recorrido que teníamos pensado, pero salir desde aquí con la moto. Pero como son muchísimos kilómetros por hacer, pues sí que es verdad que teníamos que ir con más días para poder disfrutarlo y para poder ver las cosas y no siempre puedes disponer de tantos días para poder hacerlo. Así es que nuestra intención era, bueno, pues nos vamos, vemos las dos ciudades esas principales que queríamos ver y ya nos alquilamos una moto y nos recorremos la Toscana. Pero no lo hemos querido hacer por lo siguiente. Porque más que por el miedo de poderte contagiar, que yo soy de las personas que pienso que si las cosas te van a pasar, te van a pasar. Te vayas al otro lado del mundo o te quedes en tu casa. Yo soy de las que pienso que yo el día que nací ya tengo preparado también el día que me voy a morir y me voy a morir. O por ahí de viaje en un sitio de la leche o me voy a morir porque me atropello un camión. Pero que ese día está para mí y está para mí. Entonces, más que porque nos pudiéramos contagiar, que si os digo la verdad, bueno, yo soy tremendamente positiva para eso y que, bueno, pues que surge y que le vamos a hacer. Pues entiendo que habrá buenos médicos que nos puedan atender y que la cosa se solucione y ya está. Y no le doy más vueltas a la cosa. Pero lo que sí que me había planteado es una historia. Lo primero, que y si llegamos y nos encontramos con la situación que vas a ver determinado monumento, determinada cosa y los han cerrado o están las visitas controladas porque no haya masificación precisamente por los contagios. Y si pasa lo que ha pasado en Tenerife y ahora nos tenemos que quedar en un hotel encerraditos porque no podamos abandonar el hotel. Pues porque podamos tener problema a la hora de coger el vuelo para volver. Yo que sé, una infinidad de cosas que hemos decidido que el viaje lo suspendíamos. De hecho, hoy me he puesto en contacto con la agencia de viajes para ver si puedo recuperar, si no todo el dinero, parte del dinero porque como todavía quedaba bastante, no sé con respecto a vuelos qué va a pasar, si eso lo voy a poder recuperar o no. Pero por lo menos lo demás sí. ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé qué pensáis vosotros. Yo entiendo que a lo mejor no nos dan toda la información por no alarmarnos, que porque de por sí los humanos somos así. Cuando yo he visto la reacción que están teniendo los italianos de que ya han arrasado con supermercados enteros, que no hay disponibilidad, que se está arrasando con todo, yo de verdad os lo digo, estoy alucinada. Mirad, os cuento mi odisea el otro día y todavía sí que en la provincia donde yo vivo había habido un caso, lo que pasa que no estaba contrastado todavía que fuera el coronavirus, que de hecho al final parece ser que no ha sido, pero sí que había habido un caso en la zona. pero por circunstancias en mi familia tenemos, bueno, pues tengo una persona que está enferma y que sus defensas no son las ideales y bueno, también tengo a mi abuela que tiene 90 años, bueno, pues una serie de circunstancias. Entonces el otro día decidí que iba a ir para comprar unas mascarillas para, bueno, tenerlas por si se necesitaba y sobre todo por, en realidad pensando en ellas dos porque, bueno, pues iba a ser las que quizás a lo mejor más problemas tuvieran y que no fueran a coger nada. Y cuál no es mi sorpresa que resulta que no he encontrado en la población donde yo vivo, en ninguna farmacia, ninguna mascarilla, tampoco sabían ni siquiera cuándo iban a tener previsión, de hecho, fue algo que me sorprendió relativamente porque ya había visto con anterioridad que, por ejemplo, en Cartagena el otro día pues se ve que un crucero llegó y arrasó con todas las existencias que tenían allí. Bueno, total, que buscando, buscando por internet, buscando por todos los lados, buscando en Amazon, no hay, no hay. He encontrado un sitio que la hemos comprado que además, por cierto, muy bien de precio, que no os preocupéis porque os voy a dejar, a ver, esto os cuento, os voy a dejar en la cajita de información el link de la página donde yo lo he comprado, ¿vale? Yo sí que os voy a decir que las que he podido conseguir han sido estas y que venían en un paquete de 10 unidades y que dentro de lo que cabe el precio era razonable porque me parece que nos han salido por 20 euros cada una, ¿vale? que dentro de lo que cabe estaba razonable porque había estado buscando por Amazon y por todos los sitios y estábamos ya en torno a los, bueno, he encontrado por 80 euros dos mascarillas por 159 que no me las servían hasta mediados del mes que viene, he encontrado en otro sitio que por dos mascarillas nos pedían 199 euros que me parecía muchísimo pagar 200 euros por dos mascarillas es que me parecía una brutalidad, vamos, que me niego a hacerlo y yo he encontrado esa pero, a ver, os cuento, por favor, no me bombardéis a preguntas, de verdad os lo digo porque nosotros nos hemos limitado a, hemos comprado la caja de 10, nos la hemos repartido entre todos los de la familia, ya tienen mis hermanas, mis sobrinos, mis padres, entre mi abuela y nosotros y sinceramente no sé, yo ni me he puesto en contacto con esa empresa ni nada, nada más que la vi por internet, he comprado, me la han enviado que me ha llegado a casa, todos tenemos ya la nuestra y ya está, ahí no os puedo ayudar nada más, os lo voy a dejar abajo porque luego no me estáis mandando mensajes estrella donde lo has comprado, donde lo has conseguido, donde, porque sé que esto va a pasar, ¿vale? pero que es que con respecto a eso no os puedo decir nada más, en el caso de que vayáis a comprarlas y no queden porque las unidades que ponían tampoco es que fueran muchas las que le quedaban, tampoco os puedo decir dónde podéis comprar más ni nada porque no es algo que vaya con lo mío y no tengo ni idea, os estoy contando mi experiencia, bueno, pues total, eso, que cogí las mascarillas y sí que fue una sorpresa cuando vi que nosotros no estamos en las condiciones ni que está Italia ni que está China y ya misión imposible encontrar pues esas cosas, así es que alucinada, pero es que me ha pasado otra cosa que también ya el no va más del no va más, he decidido que voy a renovar el teléfono, yo hasta ahora tengo un iPhone que me ha dado un resultado de la leche pero que me apetece cambiarlo por el último modelo ya porque ya hace tiempo que lo tengo y me pongo en contacto con el operador con el que yo habitualmente y bueno, que llevo muchos años ya trabajando con ellos y ahora resulta que me encuentro con la situación de que el que yo quiero no lo tienen, tienen uno que es un poquito más inferior con respecto a capacidad pero que me piden a precio de oro el móvil, cuando os digo a precio de oro es a precio de oro porque me sale muchísimo más caro que si lo compro por mi cuenta en otro sitio que me ha parecido una brutalidad y la contestación que me dan cuando les digo que me parece abusivo que me parece muy alto el precio me dicen que como hay componentes que se ve del teléfono que se fabrican en China y que Apple si no tiene la sede también uno de los sitios donde más fabrica pues es en China y allí están en la situación que están pues que como no tienen unidades ilimitadas como era antes que seguían fabricando y seguían fabricando pues que ahora mismo quien quiere un teléfono de esas características o quien quiere determinada cosa pues que la paga y ya está así es que imaginaros mi cara que mis ojos me hacían chirivitas que le dije pues que quieres que te diga pues yo no voy a pagar por la tontería de comprar el iPhone ahora y no lo voy a pagar sobrevalorado porque era como doscientos y pico de euros más que si lo comprara en Apple o lo comprara por mi cuenta así es que yo no lo voy a comprar sobrevalorado lo buscaré en otro sitio a ver si encuentro el modelo que yo quiero y si no pues tan sencillo como como no es algo que necesite ya 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 pues si me lo tengo que comprar en dos meses pues me lo compro en dos meses pero bueno para que veáis que digo hola gente es verdad que hay determinadas cosas que si no están exportando no están fabricando o lo que sea pues que pero pero es que me parece no sé no sé me parece una pasada me parece una pasada todo me parece una pasada pagar cien euros por una mascarilla me parece una pasada pagar doscientos y pico de euros más por tener el teléfono ahora cuando sinceramente me da lo mismo tenerlo en dos meses y pagarlo a precio normal me parece desmesurado la reacción que tenemos todos es que me parece desmesurado pero el miedo es libre yo sí que os digo una cosa a ver yo pienso una cosa no sé qué pensáis vosotros pero yo pienso una cosa yo no soy matemática porque además yo estudié letras o sea que los números tampoco es que sean mi punto fuerte pero yo solo os digo una cosa si realmente por ejemplo en Pekín que yo entiendo que la población que tiene que tener Pekín pues estará alrededor de los once millones o doce millones de personas y si solo han muerto dos mil y pico personas a mí no me cuadra que paralicen un país de la forma que la han paralizado que no permitan a nadie si no es con mascarilla salir a la calle que no permitan a nadie entrar a un establecimiento a comprar que bueno ya habéis visto las imágenes en el telediario que tienen que y las imágenes de la gente de los españoles que difunden que viven allí que por como por una ventanita les atienden y le dan las cosas sinceramente no entiendo nada porque en una población así ese índice tiene que ser de mortalidad prácticamente diaria en determinadas cosas en accidentes de tráfico en suicidios en cualquier otra enfermedad en cualquier cosa entonces no lo entiendo y aquí algo está fallando si todas las provisiones con respecto por ejemplo a las mascarillas que es lo que os digo que mire el otro día todas van para china todo va para allá resulta que no hay de determinadas cosas que las estamos pagando a precio de oro pero sin embargo nos siguen diciendo que no pasa nada que esto es como una gripe chica yo no entiendo no entiendo de verdad ya cuando pasó lo de la gripe A no sé si os acordáis la gripe esta aviar nosotros pues parece ser que la cogimos sinceramente a mí porque me dijeron que tenía gripe A pero vamos que si me dicen que tengo gripe D pues también me lo creo pero yo no tenía fijaros lo que os digo casi ha sido mejor esa gripe que muchas otras gripes que he pasado en cualquier otro año que sinceramente no lo noté mucho pero sí que es verdad que a lo mejor como tampoco tenemos información de todo porque sinceramente yo he estado buscando información pues no sé para enterarme qué podía pasar si si lo coges una vez y ya no lo coges más o sí que lo puedes volver a coger como una gripe normal que te puedes recuperar pero luego volver a cogerla otra vez no lo sé la verdad que hay en ese sentido hay tan poca información tampoco sé la que con la que disponen ellos pero bueno la cosita está así como un poco de aquellos modos voy a maquillarme en los labios porque maquillarme en los labios y hablar con vosotros es difícil y ahora seguimos pues lo que os digo que yo soy tremendamente positiva pero que al final te meten el miedo en el cuerpo y cuando ves a la gente que tiene esas reacciones de decir ala acabamos con todo lo que hay y acabamos pues al final también te preocupa yo sí que os he de decir que no sé si la voy a necesitar o la mascarilla me la voy a poder poner el año que viene en los carnavales pero por si acaso visto como estaba la cosa pues bueno pues la tengo aquí y el otro día os hubierais reído muchísimo conmigo o de mí no lo sé muy bien porque hablando con mi hermana así y le dije ostras me ha llegado un paquete pues ahora ya estoy pensando porque me dijo ojo estrellas que no se sabe si el virus solo se transmite pues como el de la gripe porque ahora dicen que en una superficie puede durar una semana bueno no sé como tal información es contradictoria y ya todas las chuminadas que te cuentan pues ya es como que ahí van quedando os lo prometo que es que os hubierais meao de la risa que os lo prometo que era como ay por dios bendito me lavé las manos me eché alcohol deshigienizante era como no quería tocar tampoco mucho que absurdo y luego yo lo pensaba vete tú a saber cualquier paquete que recibamos cualquier otro momento del año en cualquier otro momento aunque no estuviera el coronavirus este de las narices pero pues tiene que tener de todo vete tú a saber dónde lo almacenan qué tipo de insectos hay de bichas hay contra hace muy poquito viendo un vídeo de una youtuber que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la muchacha pero que tiene muchísimos millones de seguidores decía que había gente que comentaba que en las cajas que les llegaba de Shane había habido gente que había encontrado alacranes y que había encontrado trozos de alacranes o algunas arañas de estas así raritas y la muchacha ya con una prensión que para qué abría la caja y cada paquete que cogía y es verdad que yo eso nunca lo he pensado pero podía haber pasado en cualquier otro momento pero bueno somos como somos qué le vamos a hacer bueno os digo este es el labial que he utilizado es de L'Otmat de Essent el color el color el color no lo pone ah pues muy bien pues no lo pone de todas formas este lo tengo hace tiempo ya os lo he enseñado en varias ocasiones y os pido por favor una cosita si este tipo de vídeos os ha gustado y queréis que os haga más hablando de otras cosas más divertidas más chulas que nada tenga que ver con el dichoso coronavirus y como me ha faltiría mis vacaciones y las colaboraciones pues dejadme ese super dedo arriba y por favor os lo pido también dejadme el comentario de qué os parece si se están saliendo las cosas de madre si realmente estáis asustadas o no si pensáis que esto va a ir para peor o que va a ir para mejor dejadme todos los comentarios pero por favor os lo pido no me bombardéis con respecto a las mascarillas porque no sé decir nada más que yo voy a dejar si os sirve de ayuda donde yo la encontré pero si no le quedan o lo que sea es que no puedo hacer nada porque es que de verdad os lo digo que no tengo ni idea de nada nada más que yo eché un rato eché un buen rato buscando y mirando 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 hasta que encontré así es que lo mismo si vosotros queréis comprar alguna os va a pasar pero que no me dejéis luego muchos mensajes en Instagram con respecto a eso porque ahí nos puede ayudar con mucho más que espero que os haya sido divertido que nos vemos muy prontito os espero a todos ahí que no sabéis las cosas y las novedades que tengo de maquillaje para enseñaros adiós